El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una investigación policial en contra de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, por supuestamente cometer actos para desestabilizar al estado de Nicaragua y atacar a las autoridades, y le impuso un régimen de caza por cárcel de facto. La policía acusa a las autoridades religiosas de la diócesis de Matagalpa, encabezada por Monseñor Álvarez, de intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando ambiente de zozobra y desorden. La policía mantiene el cerco policial en contra de Monseñor Rolando Álvarez, seis sacerdotes y seis laicos, en la Casa Episcopal de Matagalpa desde el pasado jueves 4 de agosto, cuando el prelado salió con el Santísimo a orar y pedir que acabara el asedio en su contra y de la Iglesia Católica. La mañana de este sábado, el régimen de Ortega también impuso un cerco policial en las inmediaciones de la Iglesia Catedral de Matagalpa. En sus homilías, el obispo sigue llamando a sus feligreses a continuar orando y no perder la esperanza. Ayer salió ese comunicado de la policía en el que básicamente hemos leído dos cosas. Primero, que estoy siendo investigado. Bien, no sé de qué, pero ellos estarán haciendo sus propias conjeturas. Y segundo, pues que formalmente han dicho que tenemos casa por cárcel. Nosotros aquí estamos reunidos y retenidos y estamos siempre con la fuerza interior y la paz en el corazón y la alegría que el resucitado nos da. La alegría de aquel que nos dice, ánimo, soy yo. No tengan miedo. Recuerden, amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio, pues es la muerte del corazón. Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía, que nos da el Cristo glorioso y resucitado, el Cristo de la Iglesia. La policía asaltó con violencia la Capilla Niño Jesús de Praga de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco y mantuvo al padre Uriel Vallejos durante casi tres días encerrado en un salón de la Casa Cural junto a otras seis personas sin acceso a alimentos y medicinas. En el lugar también funciona Radio Católica, una de las siete emisoras de la diócesis de Matagalpa que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor ordenó cerrar en un ataque dirigido para acallar al medio de comunicación y apropiarse de sus equipos. Ellos tienen miedo por la voz propéndica a la Iglesia que ha tenido, a denunciar la injusticia, lo que ellos es que buscan callar, buscan callar a la Iglesia, específicamente a nosotros los sacerdotes y ellos saben que el pueblo siempre escucha la voz de sus pastores y eso es lo que pretenden cerrar todo, para que no haya ninguna denuncia de las injusticias, los atropellos a los derechos humanos que ellos tienen cada día. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cierre de 14 medios de comunicación, 10 radios pertenecientes a la diócesis de Matagalpa y la independiente Radio Voz, y además sacó del aire varios canales de televisión por cable y el canal local RB3, el canal de la Zona Láctea en Río Blanco, cuya programación era transmitida a través de televisión por suscripción. El cierre de los medios de comunicación local fue ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, cuya directora general es Naima Díaz Flores, hija del jefe de la policía Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial. Daniel Ortega admitió que rechazó un encuentro con un delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estuvo en Nicaragua en búsqueda de un acercamiento solicitado por su hijo Laureano Ortega, ya que, según dijo, prefiere guardar distancia de ese país que lo señala por violar los derechos humanos de los nicaragüenses. Durante su discurso en ocasión del 43 aniversario de la Fuerza Aérea, Ortega alegó que el emisario del Departamento de Estado llegó clandestino, razón por la cual él se negó a recibirlo. El intento de acercamiento mencionado por Ortega ya había sido revelado por el diario estadounidense The New York Times, que indicó que en marzo pasado, el régimen de Ortega, a través de su hijo Laureano Ortega Murillo, se acercó silenciosamente a Washington para buscar un diálogo, aunque la reunión pactada nunca llegó a efectuarse. Efectivamente mandaron un mensajero aquí, que estuvo aquí en Nicaragua, no lo hicieron por la vía oficial, un funcionario del Departamento de Estado estuvo aquí, que quería reunirse allá. Y le dijo que tendría que venir por los canales oficiales, tendría que ser una comunicación que tendría que venir a través de nuestro embajador allá en Washington y, lógicamente, a través de la embajada de los Estados Unidos aquí, como para poder recibir a un emisario. Y no es la forma en que vino, vino clandestino. Daniel Ortega se alineó con China continental y condenó la visita de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán y calificó el hecho como un acto demencial, una invasión y una provocación. La nueva posición de Ortega como aliado de China se estableció en diciembre del año pasado cuando restableció relaciones diplomáticas con Pekín en detrimento de Taiwán. Pelosi llegó a Taiwán en una visita sin anunciar, que ha exacerbado las tensiones entre Estados Unidos y China, que considera el viaje como una provocación a la que ha respondido mostrando músculo militar e imponiendo sanciones a importaciones de la isla. El nuevo ministro consejero de Nicaragua en Costa Rica, Valdra Jenske, fue un agente de la seguridad del Estado en los años 80 y en los 90, que manejó fondos millonarios de la AID de Estados Unidos para promover las organizaciones de la sociedad civil que ahora persigue bajo la dictadura de Ortega y Murillo. En Confidencial.digital pueden encontrar el perfil sobre uno de los principales operadores políticos del régimen en el ámbito diplomático. El relator para Nicaragua del Subcomité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, Juan Pablo Vegas, lamentó la forma en que el régimen ha limitado las visitas a familiares de los presos políticos y el bloqueo al Comité Internacional de la Cruz Roja para constatar el estado de salud de los detenidos. Vegas recordó que la prevención y la erradicación de la tortura no son una opción política, sino una obligación internacional asumida por el Estado de Nicaragua al ratificar la Convención contra la Tortura y sus protocolos facultativos. También lamentó que los métodos de tortura hacia los reos de conciencia han recrudecido en los últimos años e hizo un llamado al régimen a que recapacite sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017, cumplió 80 años el 5 de agosto y 60 años como escritor. El autor fue proscrito por la dictadura de Daniel Ortega en septiembre de 2021, luego de la publicación de su novela Tongo Lele no sabía bailar, cuya historia está inspirada en la realidad nicaragüense bajo el régimen de Daniel Ortega. A sus 80 años, Ramírez es el intelectual público con mayor prestigio en Centroamérica e influencia internacional. Su obra suma más de 60 libros, entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos. Sergio Ramírez también fue vicepresidente de Nicaragua en la década de 1980, durante la Revolución Sandinista, y fue diputado en la Asamblea Nacional en los 90. En 1995 rompió con el Frente Sandinista y fundó el MRS, y en 1997 dejó la política para dedicarse a su vocación literaria, manteniendo una posición crítica sobre la dictadura de Daniel Ortega. En Confidencial.digital pueden encontrar un perfil completo del escritor nicaragüense, titulado Los 80 años de Sergio Ramírez. La escritura no te la puede quitar nunca una tiranía, muere con uno. La Fundación del Río denunció el avance de la minería artesanal en áreas protegidas y el incremento notable de las áreas entregadas en concesión bajo el régimen de Daniel Ortega, y reiteró su exigencia a que detengan los procesos de explotación y exploración en territorios indígenas y áreas protegidas de Nicaragua. Una investigación efectuada por esta organización encontró que en Nicaragua se contabilizan 229 concesiones de minería metálica para el año 2021, que abarcan 2.8 millones de hectáreas y representa el 23% de la superficie territorial del país. Además, denunció que el régimen de Ortega ha sido el que más ha concesionado el territorio nicaragüense para la minería metálica desde que llegó al poder en 2007. Decenas de organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión exigieron al presidente de Guatemala Alejandro Yamatei garantías para la libertad de prensa y el debido proceso para el periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario guatemalteco El Periódico, quien se encuentra en prisión provisional. El reconocido periodista es acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala del Ministerio Público de los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración para el lavado de dinero. El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, expresó su seria preocupación por el arresto del periodista y demandó que las autoridades deben garantizar el debido proceso y seguridad de José Rubén Zamora. El Instituto Internacional de la Prensa exhortó a las autoridades guatemaltecas a liberar a Zamora y retirar los cargos contra el periodista, al que esa organización global con sede en Viena reconoce como uno de los héroes mundiales de la libertad de prensa. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.